...elección armada en el Capitolio. Tendremos detalles de esto y mucho más. Está la chica y son los temas. Así que nos estoy. Vuelvo con ustedes. Gracias Patricia. Al volver la pandemia del coronavirus, agrava una crisis humanitaria en la albergue de agrandantes en la puntera entre México y Estados Unidos. Bueno, cada 10 hispanos de Estados Unidos parece que a veces y a veces te da la oportunidad de hacer congreso y ver con nuestro tuteo. ¿Cómo se entiende tu tuteo? La siento reseca. No todos son mis talones. No todos son mis talones. ¿Ese es mi piel? Sí, está muy seca. Poecochea de Artex. Cumenta y acudiciona intensamente la piel de las personas con diabetes brindando solidaridad, alivio e hidratación. ¿Me cambia la piel? Poecochea de Artex.